Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer episodio recopilatorio de las jugadas de Trezza Torneo en el que se enfrentaban en esta finalísima El equipo de Verlakers contra el equipo de Team Provide Y en el número 3 tenemos esta jugada protagonizada por Boliviar Que a pesar de ir un poquito por detrás en comparación con su rival directo, Sibana Decide empezar a un pequeño duelo, un enfrentamiento, un 1 vs 1 Sibana decide aceptar este duelo, se da la vuelta, empieza a pegarse Sabiéndose superior, sabe que tiene un nivel más, sabe que tiene más oro Sabe que puede ganar este enfrentamiento, lo que no se espera es esta entrada triunfal de Jarvan Evitando ese intento de escape de Sibana Llega también esa incorporación de Korkic, quien finalmente consigue alzarse con esta kill Con el número 2 tenemos a nuestra raposa favorita Ari, que parece ser que había estado un tiempo ausente fuera de la grieta del invocador Pero que poco a poco está volviendo y cada vez con más fuerza Y es que por jugadas como esta, empezamos a entender por qué empieza a ser cada vez un pick más valorado Y es que Oriana, parece ser que se le había olvidado el potencial de este campeón Pasa despreocupada por delante de un guard del equipo enemigo Muy atenta a Sosiari, impactando ese charm Y en menos de un segundo, has desaparecido amiga Y por último y para despedirnos de este primer episodio de las mejores jugadas de Trexa Tenemos una demostración por una parte de skill Y para seguir de buen teamplay por parte de este equipo de Team Provide Así que vamos a ver cómo inicia perfectamente este Serath Ejecución perfecta del combo que deja un pelín de vida a esa Ari Que finalmente cae a manos de Lucian Así que hasta aquí este primer episodio de las mejores jugadas de Trexa Espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós